Yo te quería hacer una pregunta, Cacao, que puede sonar hasta atrevida, pero entre nosotros creo que hay demasiada confianza para saber que no hay mala intención en ella. Aldo es mi compañero, mi socio, colega. Hay una cosa entre nosotros y es que yo admiro mucho a Aldo, admiro mucho su trova. Y no sé, él dice que admira mucho a la media, o sea que hay una admiración mucho a la media. No, es que lo que yo le digo, ganarle a Cacao es muy difícil. A mí me lo sacan y yo sé que me toca... Pero me ha ganado muchas veces. Va a poderle ganar, pero lo que te voy a preguntar es esto. A ver si vos... Primero, y si compartís el análisis. Modestia aparte, ahorita dijo Humberto Morales que cuando uno dice modestia aparte o sin el ánimo de ofender es porque va al Batacazo. Lo van a ofender, sí. Modestia aparte, a mí me empezó a ir bien en la trova desde el primer momento que abrí la boca y hice una trova, a mí me fue bien. Yo llegué ese año al festival, me gané el festival infantil. Yo lo conocí en ese año. Me gané un montón de festivales en todas partes. En la mota. El punto es este. Cuando yo conocí a Cacao, que le decían Catula y que ahorita mostré la foto, Cacao realmente no era de los buenos. ¿Sí o no? Era de los niños que uno los veía... Yo fui del montón. Me perdonan la expresión, del montón. Yo fui del montón. Uno realmente no... Para uno no significaba como una amenaza un título. ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que hizo el cambio de que vos pasaras de ser un trovador, perdóname la expresión, del montón, a volverte el rey que sos ahora, que a donde vas sos el gran favorito para ganar? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Muchas gracias. El gran favorito. No me considero el gran favorito, pero sí un punto de quiebre. De hecho, yo lo recuerdo... Es más, fue con nuestro gran amigo Leonardo Jiménez en Monterrey. ¿Te acuerdas que el festival era muy delicioso? Porque la gente era ahí y ahí. Vos te lo ganaste varias veces. Ese fue otro que yo nunca me gané. El de Monterrey. Sí. Y yo me acuerdo que en ese año, si no estoy mal, fue en el 99, yo iba con un pantaloncito blanco y una camisa verde y salimos y el gran favorito era Leonardo Jiménez, que venía muy bien. ¿Qué año, 99? Creo que fue en el 99 o 2000, uno de esos dos años. Porque ese año también fue con vos incluso la eliminatoria del nacional y ese año te ganaste vos el nacional. Yo me gané el nacional del 2000. Del 2000, sí. Entonces, con Leonardo, lo que vos decís es cierto. O sea, a mí nadie me tenía en la baraja y él salió y empezó a gozarme por la pinta. Sí. Y cuando él empezó a gozarme hubo como un algo en mí que yo empezaba a dejar gozar pues, hermano, y desperté. Y yo, no, es que esto no es una pasarela. Yo vine a cuatro baras y tan, 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 tan. Eliminado Leonardo y clasificado Catula en aquella época. Luego vino la eliminatoria especial nacional, que ese año vos clasificaste también a la final y yo clasifiqué de segundo. Yo me acuerdo de una escena, la voy a compartir porque estamos en infidencia, no hay lío. Cierto. Vos mismo me dijiste un medio, me quedé pena, yo creo que ganabas vos. A mí me fue muy bien, esa noche me fue requete bien. Yo por ahí después de unas grabaciones que creo que las tiene Vitorino, a mí me fue demasiado bien ese día. Ese día salió otra trova antológica con Cantarrana, que salió a trovar conmigo y empezó a hacerme cajones que ya nosotros conocemos. Que por encima de Antioquia solo está el cielo, que Antioquia solo sostiene 32 departamentos. Y ahí vamos a la pregunta que me estás haciendo. ¿Qué pasó? Entonces yo dije, este mal me está cajoneando, pero yo no quería decirle que eso no es un cajón, porque decir que es un cajón ya es un cajón. Ya se volvió un cajón. Entonces es buscar, y este consejo va para los trovadores, decir las cosas de una forma diferente. Puede que digas lo mismo, pero buscarle una curvita, hacerle una forma diferente. Yo dije, ¿qué hago para decirle a Cantarrana que está cajoneando sin decirle que está cajoneando? Y se me ocurrió esta idea. Le dije, les presento a Nicolás un trovador estupendo. Hace unas trovas tan buenas que las vive repitiendo. Hermano, eso fue una locura porque ni el mismo Cantarrana cayó en cuenta. Él creyó que yo lo estaba elogiando. Y él emperó, no, yo les presento a Catula, un trovador excelente, no sé qué. Y como que por ahí ha cajado en cuenta lo último. Ah, este mal me estás atacando. Entonces la volteó y volteó la torta. Entonces ahí te doy la respuesta y yo creo que el punto es ese, muchachos. No decir, lo que decía Morita, primero, no ir a los puntos comunes. Que es que yo sé mejor que vos, yo te voy a ganar, que no sé qué. O sea, eso ya está dicho desde hace más de 30 años, hermano. Y segundo, se puede decir lo mismo, pero buscarle otra forma. Dele una curvita, busque una forma diferente para decirlo. Mira, lo hice quedar, lo puse en evidencia sin necesidad. No, es que eso es un cajón, eso ya está repetido. Creo que es una clave muy importante. Sí. Y a partir de ahí, Aldo, yo creo que a partir del 2000 yo empecé ya como a dar un giro. Y vos me imagino que interiormente también empezaste a creerte el cuento. O sea, empezaste a sentir lo mismo en sí mismo. Yo puedo estar al nivel de estos manes. Pero bueno, eso fue en el 2000. ¿Sabes dónde también creo yo? Y ahí sí fue el salto más grande. Fue cuando me cambié el Catula por el cacao. Ese Catula tenía un estigma, me tenía estigmatizado. ¿Por qué? Una maldición. No, y yo le digo a los probadores, si usted tiene un apodo que no le gusta, que no siente cómodo, no le lo deje.